Muy buenas noches damas y caballeros, Danny Montano y sus amigos con el de sus servidores, con mi cantor humildemente con mucho respeto, que lo disfruten Siento una voz que me dice, Arrilleo Siento una voz que me llama, Marangamurio Siento una voz que me dice, Arrilleo Siento una voz que me llama, Marangamurio Unión de reyes llora a ese primero mañío Unión de reyes llora a ese primero mañío Que viene regando florentos de Habana Moro Pero que viene regando florentos de Habana Moro Pero que viene regando florentos de Habana Moro Pero que viene regando florentos de Habana Moro Y yo siento una voz que me dice, Arrilleo Siento una voz que me llama, Marangamurio 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 Marangamurio Siento una voz que me llama, 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 Marangamurio No, 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 no me llaves, no, no me llaves, porque yo rey llora, porque Malacca murió. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. Yo rey llora, porque Malacca murió. Pero vacílalo, 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 vacílalo. Yo rey llora, porque Malacca murió. Con esta nos vamos a mirar, cuando me quedan cosas por yo. Yo rey llora, caminando, Malacca murió. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. A la rumba, a la gente de Jogo de Venido, esto es pa' ti. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. Hoy ya te invito a mi rumba, pa' que goces como yo. Respondiendo rica salsa, pa' que gocen como yo Las reyes lloran, porque bailan de amor Para respondan todos a un lado, respondan todos a un lado Las reyes lloran, porque bailan de amor Pa' que bailen, pa' que gocen, pa' que bailen, pa' que gocen Y guau, guau, go Las reyes lloran, porque bailan de amor Las reyes lloran, porque bailan de amor Las reyes lloran, porque bailan de amor Y aunque olvidan que está bailando con el Simón Sango Sus amigos, hoy en día Las reyes lloran, porque bailan de amor Dame, moña, lo que tú quieras Dame, moña, mira, por mí Las reyes lloran, porque bailan de amor Caminando Oye, para todos los niños, que alguien no sepa, pues se aprenda Oye Eli Montano y sus amigos No me confundan con el Simón Sango 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 Que yo me llevo a esa morena Lo que sea mujer, lo que sea Esa negrita me vuelve loco Cuando mueve su batería Lo que sea mujer, lo que sea Que lo que sea, mira mujer Que lo que sea, mira mujer Para hacer los dedos Lo que sea mujer, lo que sea Aunque estoy un poco cansado Yo canto fuera un temor Gracias por ver el video